¡Buenas! ¿Cómo le va? ¿Bien? Espero que esté yendo bien. Resulta un poco de incómodo cuando estoy grabando en este momento, porque estoy a un metro y medio, más o menos, del monitor. Porque estoy usando la cámara que tiene el... es más cerrada, ¿bien? Entonces, pero no es más cerrada, entonces, bueno, tengo esta distancia. Pero bueno, eso es una tontería que tenía que contarle. Bien, pero bueno, la idea del video de hoy era hacer un ensamble, dos ensambles, vamos a hacer dos ensambles económicos utilizando una computadora escritoria, ¿bien? Vamos a utilizar, particularmente vamos a utilizar una computadora recestificada, ¿bien? Es un Core i3 de segunda generación, ¿bien? Vamos a ver nosotros, puntualmente vamos a ver uno, porque yo vi, es el que, particularmente, que yo vi, que tiene mejor relación precio-calidad, ¿bien? De lo que he visto a la vuelta, ¿bien? Vamos a ponerlo aquí y vamos a equipararlo con una tarjeta gráfica que en su momento fue la reina de la gama de entrada, ¿bien? Lo que a día de hoy sería la 1050 TI, en su momento lo fue, hace unos años atrás, lo fue la 750 TI, ¿bien? Y la idea es que vamos a, el ensamble, este ensamble va a ser con los componentes por defecto de la máquina únicamente vamos a ponerle la gráfica, ¿bien? Para mejorarlos Y vamos para allá Vamos para allá entonces Esta sería la madre que vamos a utilizar, esta es la máquina que vamos a utilizar en ese mismo principio, sería que es una Es una Dell Optiplex 990, ¿bien? Esto es una computadora de segunda generación Podría venir con procesador Core i3 o Core i5, ¿bien? El Core i3 era un 2130 o un 2120 Básicamente era el mismo procesador Solamente que el 2130 tenía frecuencias un poco más altas, ¿bien? O puede venir con un Core i5 2400, ¿bien? La versión económica va a ser con el 2400 Que la versión económica de esta máquina vale 300 dólares, ¿bien? Trae 4 GB de memoria y trae una... Trae un... i32130 Trae un disco de 250 GB Es un poco chico, pero la idea es hacer algo económico Hacer un ensamble económico, rendidor, pero económico Entonces vamos a dejarlo con ese disco de 250 GB Nada más, ¿bien? Acá tendríamos... Vamos a ver que hay varios modelos que pueden venir El gabinete puede venir varios modelos Lo ideal es que nosotros vamos a pedir el grande este de aquí Este más grande que está aquí Que esto sería un gabinete normal ATX Que nos permitiría poner una gráfica normal, ¿bien? De formato tradicional, ¿bien? Si nos viene a cualquiera de los otros modelos Quizás tendríamos que recurrir a utilizar una gráfica Tipo... De bajo perfil O sea, una gráfica low profile, ¿bien? Que no sería muy difícil de hecho conseguir una... Sería posible conseguir una 150 low profile Pero bueno Ya digo, este ensamble que sería más económico Serían 300 dólares la madre esta Esta computadora Con 4 GB de RAM Un disco de 150 Y un procesador de 2 hilos y 4 núcleos Perdón, de 4 núcleos y 2 hilos Básicamente el procesador sería, si no me equivoco, sería este ¿Bien? Sería este que es el 2120 Es un procesador que va... Son... ¿Ven? Son 2 núcleos y 4 hilos Va a 3.3 Si fuera el 2130 Que también puede haber 2130 Iría a 3.4 de base ¿Bien? 3.4 de base Y creo que tiene el 3.8 de turbo Yo tengo ese mismo procesador en mi máquina ¿Bien? Lo único que vamos a agregar en sí mismo a este ensamble Que va a encajarse un poco El ensamble va a ser la gráfica ¿Bien? 300 dólares Más 200 dólares de esto Esta es una MSI 750 TI ¿Bien? Es una gráfica Que en su momento era la gráfica Ya digo, era la reina de la gama de entrada Al gaming ¿Bien? Estamos hablando de que con esta gráfica Vamos a poder jugar en resoluciones 720 y 1080 ¿Bien? ¿Bien? Yo supongo que a 1080 podríamos jugar muy bien De hecho ¿Bien? Esta tiene la particularidad Que es una 750 Que es una SIN Particularmente es De las más Económicas Por lo tanto no lleva un conector extra Un conector Molex de 4 o 6 pines ¿Bien? Va a tomar toda la potencia La va a tomar Del PC Express ¿Bien? Obviamente también Tiene la limitación De que no vamos a poder hacer un overclock ¿Bien? Porque en este caso El overclock estaría capado Por el hecho de 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 no tener el conector extra Pero como ya vemos Es una versión OC ¿Bien? O sea que es una mejor Es una versión mejorada Con relojes Mejorados de fábrica ¿Bien? Es una memoria Yo te digo Es de entrada Es un bus de datos De 128 bits ¿Bien? Tiene Soporta 10x12 Soporta OpenGL 4 Lo cual estaríamos bien Bien a día de hoy Estamos en OpenGL 4.5 En vez de 4.4 Pero 4.4 y 4.5 Son compatibles entre sí ¿Bien? Y lo mismo Tiene DirectX 2 O sea que podríamos ponerle Un Windows 10 Ningún problema ¿Bien? Por ejemplo Y jugar con DirectX 11 ¿Bien? Como vemos El reloj está subido ¿Bien? El reloj de fábrica Venía a 1059 Y está Overclockado A 1157 A 1197 Creo que dice Y tenemos Como vemos Este DR5 Es una Una buena tarjeta gráfica ¿Bien? De 2 GB ¿Bien? Al ser de 2 GB Yo digo Supongo Pienso yo Que se va a poder jugar bien A 720p Y a 1080 ¿Bien? Si vamos a jugar E-Sport Vamos a jugar a 180 A 1080 Sin ningún problema Por ejemplo Y En juegos como por ejemplo CSGO Dota O algún otro juego De este estilo Competitivo Que pensamos Mucha Pensamos Mayor tasa de reflejamiento Con esta gráfica Vamos a poder jugar Seguramente En un monitor De 120 Hz Sin ningún problema ¿Bien? Con esta gráfica ¿Bien? Esta es la versión Esto El procesador Sería el mismo Perdón La gráfica Sería la misma Pienso que sería La misma En los dos ensambles El otro ensamble Sería con el 2400 ¿Bien? Sería utilizando Un 2400 En este caso Vamos a utilizar Un 2400 Que sería este de aquí Que es un procesador De cuatro hilos Físicos ¿Bien? No cuatro Perdón Cuatro núcleos Y cuatro hilos ¿Bien? Va a 3.4 ¿Bien? Va a un turbo Tiene un turbo 3.4 Una frecuencia base De 3.1 ¿Bien? Y este ensamble Ya nos serviría Por ejemplo Ya nos serviría Si vamos a querer Jugar y hacer streams Por ejemplo ¿No? O si queremos jugar A 1080 Con un poco más De holgadez Por ejemplo Con quizás Jugar a 1080 En muy alto O en ultra Por ejemplo Algunos juegos ¿Bien? Eso se podríamos hacer Con el Core i5 2400 Tenemos una gráfica Bastante buena Una gráfica De entrada Pero estamos hablando De Yo estoy hablando Particularmente De juegos competitivos ¿Bien? O sea Tipos juegos Tipo League of Legends CSGO Dota Y ese tipo de cosas ¿Bien? Son juegos que Con este procesador Andaría muy bien Y con la 750 También andaría muy bien Ya para juegos en general O sea Juegos como GTA O The Witcher O cosas por el estilo Quizás Tendríamos que jugar A 720 O a 1080 Pero resignando Calidad gráfica ¿Bien? Podríamos jugar Para 1080 Quizás en medio O en bajos ¿Bien? Gráficos medios O gráficos Sin gráficos medios Podríamos jugar En 60 frames Sin ningún problema ¿Bien? Son ensambles Relativamente económicos ¿Bien? Uno por 500 dólares Y el otro por Sería El otro salía Por 700 dólares Perdón La diferencia Acá en Uruguay Es que La que es 43 Vale 300 dólares Y la que es 45 Vale 450 ¿Bien? Entonces estaríamos Quizás a la de 450 Podríamos agregarle 50 dólares más Y poner una memoria más Lejarla con 8 Para que quede más tranquilo Con ese procesador Y ahí tendríamos Un ensamble En total de unos 700 dólares ¿Bien? Ya tendríamos Un procesador Un Core i5 Un procesador De 4 hilos Ya Perdón En 4 núcleos reales ¿Bien? Estamos hablando De un ensamble Bastante bueno En este caso Ya para jugar a 1080 Bien ¿Bien? Para estar jugando A 1080 Bien De otra forma Con componentes nuevos Por ese mismo precio Con componentes nuevos Con componentes actuales Tendríamos que estar hablando De una máquina Mucho más discreta Seguramente sería Un Core i3 Por ejemplo Con una 1050 ¿Bien? Un Core i3 Con la 1050 No podríamos tener Un Core i5 Particularmente ¿Bien? Entonces Eso sería la idea Más o menos Eso sería Más o menos Dos ensambles Dos ensambles Con máquinas Prearmadas Ya básicamente Que son Con máquinas De escritorio ¿Bien? Máquinas de oficina ¿Bien? Y A la que podríamos Sacarle un rendimiento Bastante bueno De hecho Podríamos hacer un rendimiento Bastante bueno Para jugar A 1080p No pretendan Jugar más allá de eso ¿Bien? No pretendan Más allá de eso Lo más seguro Para jugar a 1080p Ya le digo Sería el Core i5 ¿Bien? Estamos hablando De presupuesto El primero Serían más o menos Unos 15.000 pesos uruguayos Lo que estábamos Perfecto Sería un ejercicio Muy económico Para jugar bien Y el segundo Estaremos hablando De unos 25.000 pesos Más o menos Uruguayos ¿Bien? Más o menos 95.000 pesos uruguayos Para jugar bien También Para jugar a 1080p Un poco más De forma un poco más holgada ¿Bien? Y ya incluso Podríamos hacer Alguna transmisión Seguramente De algún juego Si queríamos hacer Transmisiones de juegos ¿Bien? En vivo Podríamos hacerlo Con un Core i5 ¿Bien? Y por eso es que Yo al Core i5 A la versión Core i5 Le digo De ponerle Una memoria Un poquito mejor ¿Bien? Ponerle 4 GB más de memoria ¿Bien? Pero Yo les pido Yo les digo Más o menos Eso sería eso Eso sería la idea ¿Bien? No es necesario Gastarse Tanto dinero Tampoco Para armar Una máquina Para juegos ¿Bien? No es lo más óptima No es lo más óptimo Quizá lo más óptimo Hubiera sido Ver bien La Elegir un poquito Mejor la memoria Ponerle Una Una A ver La memoria No sería tanto Porque estamos hablando De Intel Intel no afecta Tanto las memorias ¿Bien? Pero quizás sí Podríamos pensar En una En una Una fuente Un poco mejor ¿Bien? La madre no es mala La madre que tienen Esas máquinas son Q67 Que era un Procesador Era un chipset De gama media No era un chipset De entrada Como era el H61 Sino que era un Era de gama media ¿Bien? Por tanto era Bastante buena No soportaba Verclock tampoco Porque no era un Chipset Z Pero era un chipset De gama media Bastante bueno Rendidor ¿Bien? Recordemos que es una Máquina business Básicamente por eso Tenía un chipset business ¿Bien? Y el otro detalle Que se le digo Sería fuente Quizás podríamos Al primero Al primer ensamble De 500 dólares Podríamos Ponerlo unos 50 dólares más 60 dólares más Y tirarnos Por una fuente Un poco mejor ¿Bien? Por una fuente Un poco mejor Que sería Podría ser Una No sé Una deep cool De 600 watts O cosas por el estilo ¿Bien? Y incluso Si quisiéramos Podríamos Mejorar en Puso un poquito más La versión Del Core i5 Poniéndole Ya le digo Por ejemplo También poniéndole Esta Una fuente De O sea Esta sería Por ejemplo La tercera opción ¿No? La tercera opción Sería Con el mismo Core i5 Gastarnos 50 dólares 60 dólares más En una 50 dólares más En una fuente ¿Bien? Vamos al caso En una fuente De una deep cool De 600 watts Más o menos Sí De deep cool 80 plus per 11 De 600 watts Y capaz De gastarnos 100 dólares más ¿Bien? Y dejarlo No sé En el ensamble Unos 850 dólares Más o menos Y irnos Por una En este caso Sería una R7 370 De 4 gigas ¿Bien? Estamos hablando De una gráfica Más o menos De la misma época De la 750 Estamos hablando De una gráfica De que ya tiene Tres generaciones Para atrás ¿Bien? Es decir La generación Anterior A la línea RX 400 Que salió De AMD Fue la R7 ¿Bien? Sería Tres generaciones Para atrás Pero es una En este caso Sería una gráfica De 4 gigas ¿Bien? No de 2 Sino de 4 gigas No de 2 Sino que de 4 gigas Y ya nos permitiría jugar Con una Con esa tarjeta gráfica Como la En este caso La La R7 370 ¿Bien? Que es un bus de datos De 256 No de 128 Como la de 750 Podríamos jugar A 1080 Por ejemplo A 120 hertz A casi cualquier juego ¿Bien? Y quizás algún jueguito Alguno de ellos Podríamos jugar A 2K Por ejemplo A 60 frames ¿Bien? Estamos hablando De una tarjeta Si vamos acaso Equivalente A día de hoy Sería A día de hoy Sería Una 1060 No llegaría a ser Una 1060 Pero estaríamos Muy ahí Muy cerca Entonces estamos hablando De Si Ahí ya estaríamos Hablando de Un ensamble Un poco Bastante mejor Estamos hablando De unos 850 dólares Más o menos Estas serían Tres opciones Para gaming Para un buen gaming ¿Bien? Un gaming De alto rendimiento En nuestro caso La tercera sería Un gaming Ya bastante bueno O sea Para jugar Cualquier cosa Prácticamente A 1080p ¿Bien? Jugar a cualquier cosa A 1080p A una buena tasa De refrescamiento Con un buen monitor Bien Un buen monitor De 120Hz Podríamos jugar Prácticamente cualquier cosa Con esa R7 360 Una versión Un poco más económica Que sería El mismo procesador Que sería El Core i5 2400 Con la 750 Para jugar A 1080 Mayormente A 1080 Algunos juegos Quizás A 720p Pero En juegos Tipo eSport Como serían Dota League of Legends CSGO Fortnite Podríamos jugar A una tasa Podríamos estar jugando Y haciendo streams A una tasa De frames Bastante aceptable ¿Bien? Y la opción Más económica Sería la versión Del Core i3 Con la misma La misma gráfica Que sería 750 Ti Sería Para jugar A 1080 Mayormente A 720p Juegos competitivos A 1080p Sin ningún problema Y Quizás Para streams Estaríamos Un poco Cortos ¿Bien? O sea Con ese procesador Para streams Estaríamos Un poco Apretaditos ¿Bien? Y eso Más o menos Sería todo Ahora si Nos vemos Hasta la próxima